En el marco de la campaña en pro de la no violencia, se realizó el panel El papel de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres. Llegó diciembre y con él el momento de adornar la casa con luces y árboles de navidad. La cuesta de enero es un momento difícil para la economía de los queretanos y de los ciudadanos en general. Muy buen día, bienvenidos a Intersecciones Información en Movimiento. Ya pasó una semana y tenemos muchísima información, información relevante también de temporada porque pues ya comenzó, ya estamos en diciembre y tenemos muchísima información al respecto. Y el día de hoy me encuentro con mi compañero Rafa Vázquez. Rafa. ¿Cómo estás Majo? Pues muy buen día a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en este Querétaro colapsado por el tráfico en toda la semana y por estos fríos que ya auguran la temporada invernal. Recuerden que estamos en Facebook como Intersecciones, estamos en Twitter como Arroba Intersección TV o por supuesto está el canal de YouTube donde nos podrán hacer, bueno, sus comentarios respecto a toda esta información y acontecer no nada más de Querétaro, sino a nivel nacional e internacional. ¿Te parece si comenzamos con la información? Me parece súper bien, Rafa. Y es que en el marco del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hubo un foro en el cual se convocaba a todos los hombres a ver cómo podían ser aliados de esta causa y se daban alguna serie de recomendaciones que siempre son útiles, que conozcamos todos los hombres para unirnos a esta causa que en un país de feminicidios no solamente es justa, sino necesaria. Vamos con la información. En el marco de la campaña en pro de la no violencia contra la mujer, se realizó el panel El papel de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres. Adelaide García Conde, coordinadora de los Institutos Desconcentrados, dio la bienvenida a los presentes en el público y a los panelistas, invitándolos a que la información obtenida durante el panel sirva para el mejoramiento de la sociedad queretana. El maestro José Antonio Cortés, coordinador del Consejo Temático en Educación, habló del papel que tienen los hombres desde el punto de vista de la educación en la violencia contra las mujeres. Dijo que en las escuelas desde los valores se procura fomentar la no violencia. Dentro de las escuelas no se hace una distinción entre la violencia a hombres o a mujeres, sino que se parte de los valores universales declarados en la Carta de los Derechos Humanos. Se busca, en las escuelas, que los niños y jóvenes aprendan a relacionarse de manera positiva con la sociedad. Cortés comentó que el trabajo no le corresponde solo a las escuelas, también a los padres de familia, puesto que deben fundamentar en sus hijos esta forma de convivencia, alejada de la violencia y con respeto mutuo a las personas. El licenciado Gerardo Ayala, representante de Salud y Género AC, comentó por su parte la necesidad de la educación de género en los jóvenes. El papel de los hombres en la violencia contra las mujeres, dijo, es algo que se tiene que replantear, ya que muchas de las acciones que se consideran de hombres son en realidad agresiones contra las mujeres y en casos contra otros hombres. Así, los piropos, los celos, el controlar cómo se viste una mujer, son situaciones de violencia que tienen que ser tomadas en cuenta. Ayala invitó al público en pensar en cómo los hombres podrían ayudar a la lucha en pro de la igualdad de género. No solo se trata de darles más oportunidades laborales a las mujeres, sino que también los hombres empiezan a adquirir las habilidades y competencias que tradicionalmente se reservan a las mujeres. Cocinar, lavar ropa, cambiar pañales, cuidar a los niños, entre otras. Esta es la forma, dijo, en que los hombres pueden asegurarse de que están ayudando a la equidad de género. Por su parte, la licenciada Raquel Carrillo, acompañada del comandante Adam Zúñiga, expuso en el panel las acciones que el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género Querétaro ha estado realizando este año para el mejoramiento de la sociedad. La Unidad Especializada para la Atención de Violencia Intrafamiliar y Género, UNESBIG, pretende disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Querétaro, implementando operativos de defensa de la paz, protegiendo la vida e integridad física y emocional de las víctimas, respetar los derechos de las víctimas durante la intervención policial y evitar la impunidad del victimario, entre otras. Comentaron, además, que el UNESBIG cuenta con 26 policías en turnos de 24 por 48, los cuales están siendo capacitados constantemente en temas de género, a la vez que se ha buscado la creación de talleres en las diferentes zonas del municipio para la creación de conciencia en la sociedad. Al finalizar el panel, se pidió a los participantes a considerar en lo expuesto, de forma que se busque de forma activa la disminución de la violencia hacia las mujeres y la equidad de género. Reporto para Intersecciones, Charis Mata. Muchas gracias a nuestra compañera Charis por esta valiosa información que será necesario, más allá de conocerla y difundirla, bueno, a hacer que transforme nuestros entornos cotidianos, particularmente a los hombres. Es muy común cuando se habla de feminismo que se diga, bueno, ¿por qué no se habla también de los hombres? ¿Por qué respecto a los hombres el feminismo no busca una equidad, una igualdad, sino busca nada más orientarse hacia las mujeres? Esto de entrada es totalmente falso. Se orienta hacia las mujeres justamente porque el mayor problema del machismo, bueno, genera una enorme deuda justamente con las mujeres. Entonces, en ese sentido, el feminismo lo que busca es apuntalar, mostrar esta deuda histórica que se tiene, para que, bueno, se modifiquen algunas de nuestras conductas cotidianas y podamos ser partícipes en realidad de una igualdad sustantiva. Es bien interesante conocer esta información que se da en estos foros porque dicen, bueno, sí, una situación es la que podemos encontrar en los trabajos donde ya está obligado a que a un hombre le pagues al igual que a una mujer, aceptes una cuota de género en la cual, bueno, 50% de los representantes son hombres y 50% son mujeres. Sin embargo, en nuestra cotidianidad, en las labores de casa, en nuestra relación con nuestras compañeras, en la seguridad de las mismas mujeres que van caminando por la calle, bueno, ahí hay una deuda todavía enorme que cubrir y en la cual los hombres, bueno, nos debemos de involucrar activamente. Una, no siendo pasivos en el sentido de que si vemos alguna de estas conductas, no perpetuarlas. Y otra, reconsiderando nuestros privilegios dentro de casa y haciéndonos cargo también de estas labores domésticas que además de ser complejas, difíciles y cansadas, bueno, usualmente no son reconocidas a la inmensa mayoría de mujeres que las lleva a cabo. Exactamente, Rafa, y bien lo comentas. Hay que empezar también con los valores desde casa, que es también lo que se habla mucho en la nota, ya que si empiezan desde, vaya, desde donde están haciendo, pues se van a evitar muchísimos problemas y no solo la violencia para las mujeres, para los niños, sino también el bullying, el moving. O sea, realmente es un tema que yo creo se tiene que trabajar desde casa y que bien lo decías, ¿no? O sea, yo creo que institucionalmente sí hay un trabajo, sí se ha visto reflejado esto. Sin embargo, en la calle, pues sí estamos, pues, podríamos decir que en el hoyo, porque, pues, muchas mujeres no podemos salir a la calle tranquilas o sin que pasemos al lado de un grupo, por ejemplo, de hombres y que nos digan algunas frases que, pues, nos pueden sacar un poco de onda y que también, pues, ya no nos va a dar seguridad salir a caminar, a hacer el súper o incluso a hacer algunas compras básicas, como podría ser ir a poner gasolina, ir a la tienda, a un supermercado. Entonces, yo creo que los valores los tenemos que empezar a difundir desde la casa. Y, pues, es un tema realmente preocupante en el cual nos podemos llevar todo el programa platicando y un tema en el que lo único que nos queda es ocuparnos y ocuparnos desde la casa, ocuparnos desde la escuela, porque también muchos padres de familia dicen, bueno, por eso mando a mis hijos a la escuela, pero no, señores, yo creo que también la educación viene de casa y no le dejen todo a las maestras. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hace poco reflexionaba justamente en redes sociales una compañera que decía, no sé cuántos hombres tengan este pensamiento de que algún día se levanten, se bañen, se arreglen y digan, me veo muy bien para irme en el transporte público. Yo creo que como hombres jamás nos ha pasado esta situación y a las mujeres es algo muy común y muy cotidiano que desde el punto de vista masculino es una problemática inexistente, pero desde el punto de vista de las mujeres, bueno, ocurre constantemente. Ese tipo de cosas son las que deberíamos estar reflexionando y sobre todo generar entornos más seguros, más igualitarios y más respetuosos para todas las personas. Exactamente, Rafa. Y si te parece, pues continuando con la información y que también tiene que ver un poco con esta cuestión de la movilidad, pues el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, en sus propuestas de campaña, bueno, decía que se iba a mejorar el transporte público en el municipio, pero esto realmente está pasando, pues nuestra compañera salió a las calles a preguntarle a todos los cretanos qué opinan sobre el transporte público en el municipio de Querétaro. El presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, prometió durante su campaña electoral reformar el servicio de transporte público en el municipio. Sin embargo, no se ha visto cambios notorios en cómo el transporte se está mejorando. El equipo de intersecciones salió a la calle a ver qué opina la sociedad al respecto. Y bueno, pues el transporte público yo pienso que podría haber muchas mejoras. Siento que la gente no lo utiliza como debería porque es ineficiente, es impuntual y no es cómodo de utilizar. Para mí también no es muy eficiente. A veces tarda hasta una hora en pasar y pues no vivo tan lejos. Y pues, no sé, estaban diciendo que de hecho iban a subir la tarifa a 10 pesos y creo que es muy eficiente. Porque hace como unos tres años estaba como a 5 pesos, cuatro años y pues la verdad ha subido muchísimo. El servicio es tardado, comentó la gente, pues un camión puede tardar hasta una hora en pasar. Además, el precio del transporte es bastante elevado, ligero y los rumores en redes sociales del aumento de las tarifas se consideran injustos y sin base. Lo que opino acerca del servicio de transporte público en Querétaro es que es muy deficiente a pesar de que cambió el sistema de las tarjetas. Los camiones siguen pasando así como con mucho lapso entre uno y otro y a veces aunque vengan vacíos ni se paran para subir a las personas o uno tiene que correr como dos cuadras para subirse y siguen manejando muy mal. Supuestamente les dieron capacitaciones pero hay veces que hay gente parada y frenan bruscamente, se han caído personas y me parece que para ser una ciudad que ha crecido tanto que ese sistema esté muy deficiente pues está muy mal porque pues muchas personas utilizamos el transporte público y bueno, creo que aparte está caro porque pues hay muchas personas que toman dos o tres camiones diarios y pues estar pagando 8.50 para los que no son estudiantes pues es demasiado y bueno, ojalá que puedan solucionar este problema porque sí está muy mal. Personalmente creo que el transporte en Querétaro es muy malo, es bastante caro para lo que ofrecen. por ejemplo no tienen paciencia suelen ser groseros manejan muy mal los van atascados hasta más no poder a veces no te hacen la parada son poco frecuentes y siento que las rutas están mal organizadas. Los operadores explicaron son groseros manejan mal y no tienen consideración de las personas se debería capacitar a los operadores para que brinden un mejor servicio aseguraron las personas. Además, hay que recordar que en estos momentos el tema de la seguridad a bordo de las unidades es bastante delicado. Alejandro López Franco, actual director del Instituto Querétaro del Transporte indicó que este año se han reportado más de 100 asaltos al transporte público aunque no pueda afirmar o negar si esto es un indicador de que la inseguridad ha aumentado pues, dice, no se tienen cifras de estos incidentes en años pasados. Con imágenes de Tadeo Romero reportó para Intersecciones Charismata. Agradecemos a nuestra compañera Charismata por esta información por salir a la calle a darle voz a los cretanos que, bueno, ya lo vimos, están opinando sobre el transporte público. Ahora, también una cuestión que comentábamos fuera del aire, Rafa, recordemos que a nivel municipal no existe una dependencia como tal del transporte. hay una dependencia que es movilidad y que la encabeza Mauricio Cobo. Él es el que vaya. Está apoyando a la Secretaría del Transporte a nivel estatal para que, al menos en el municipio, se tenga pues, una mejor funcionalidad de, vaya, los camiones públicos. también sabemos que ahorita acaban de inaugurar, por decirlo de alguna manera, los camiones de transporte gratuito para alumnos de educación básica. Así que, pues, también hay que dejar esas cartas sobre la mesa, ¿no? A nivel municipal no existe una dependencia como tal que cheque directamente lo del transporte. Existe movilidad, pero, pues, ahí también habrá que ver qué es lo que está sucediendo y cómo se está trabajando. Y es que a mí lo que me parece increíble es que siga habiendo esta lógica electorera nefasta a cada elección, en la cual, bueno, pues, se promete que finalmente si gana X o Y candidato, ahora sí Jesucristo va a volver a venir a la tierra o por el otro lado se van a abrir las aguas del mar muerto. En fin, toda esta serie de promesas electorales que son totalmente absurdas, que no tienen una razón de ser y que se hacen únicamente para atraer votos, sigue siendo la lógica cotidiana de las elecciones y el mayor problema es que cuando todo se mide en votos electorales, bueno, vemos que los resultados en torno a estas problemáticas sociales no se abordan directamente. Evidentemente, no hay una secretaría como tal del transporte, pero sí podrían haber algunos pequeños cambios sustanciales que mejoraran la movilidad. Entre ellos, bueno, pensemos directamente en las personas que en el centro, en los departamentos gubernamentales o incluso algunos privados domicilios o comercios tapan con botes, tapan con conos todavía la calle para que las personas se estacionen. Estos pequeños detalles, los camiones parándose en donde se les pega la gana y no necesariamente en los sitios designados para aparcarse, que muchas veces no se estacionan ahí porque ya está ocupado por vehículos privados que se estacionan en la parada del camión, es decir, todo este tipo de cosas que sí se podrían solucionar a través de una mayor vigilancia y una mayor exigencia a las autoridades que están de tránsito en las calles, bueno, tampoco se han llevado a cabo. La ciudad se acerca, estamos ya muy cerca del colapso. En esta semana escuchamos a la doctora Marta Glorien, bueno, la semana pasada, que hablaba respecto a la movilidad y decía con mucha sensatez, el mayor problema de querer ampliar las avenidas para evitar que haya un tráfico o abrir avenidas alternas, bueno, es como si alguien que sufre de sobrepeso le recomendamos que use ropa más holgada en lugar de bajar de peso, en lugar de tratar de comer sanamente, ¿no? En el caso de la movilidad, bueno, es algo muy cercano. En lugar de estar mejorando el transporte público para que muchos usuarios dejen sus vehículos y convenga más en tiempo y en economía, irse en el transporte público, bueno, se está tratando de privilegiar a los automovilistas y bajo esta lógica va a ser muy difícil que se solucione la problemática. Yo creo que va a ser importante con nuestro trabajo darle seguimiento a estos temas y bueno, ni hablar si hubo una promesa por parte del ahora presidente municipal, esperar que se cumpla. Y también sería importante conocer todas sus opiniones, ustedes hacen uso del transporte público, no lo hacen y si no, eso sí, pues ¿por qué no? Ya sea por el precio, por el tiempo, porque las rutas no se adecúan, no sé, hay muchísimos motivos que a nosotros nos interesaría saber precisamente para poderle dar seguimiento a este tema y también si ustedes tienen alguna pregunta o tienen por ejemplo en el caso que mencionaba Rafa en cierta calle están poniendo muchos tambos y no pasan a checarlos cuando se supone que la Secretaría de Movilidad es la que se encarga de esta cuestión, bueno, yo creo que no está de más que nos pudieran hacer también llegar todas estas cuestiones para nosotros de alguna manera ejercer un tipo de presión también a las autoridades para que trabajen en el tema y trabajen en ello y se pueden poner en contacto con nosotros en nuestro Facebook que nos encuentran como Intersecciones en Twitter como y en el canal de YouTube como Intersecciones TV y si te parece vamos a un pequeño corte pero ahorita volvemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a la Universidad Autónoma de Querétaro. La sociedad le da vida a la universidad y para que cuentes con las condiciones idóneas para desarrollarte, la UAC te ofrece estos servicios. El programa de becas otorga el mayor número de becas con el objetivo de ofrecer a los estudiantes alternativas para el inicio, permanencia y término de sus estudios. Actualmente existen 20 tipos de becas. La estancia infantil Bienestar UAC tiene la finalidad de apoyar a los universitarios de tiempo completo ofreciéndoles un espacio adecuado para la formación integral de sus hijos mientras asisten a la escuela. El programa institucional de tutorías tiene la finalidad de proporcionar las directrices de atención tutorial con base en los ejes formativos de conciencia crítica. El sistema universitario de salud integra las diferentes clínicas de especialidades con que cuenta la UAC. La clínica de Santa Bárbara atiende consultas de medicina general, especialidades, urgencias, farmacia, servicios paramédicos, además de estudios complementarios como rayos X, análisis clínicos y ultrasonidos. La clínica odontológica es un espacio de atención dental que cuenta con especialidades como consulta general, prótesis, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría, cirugía maxilofacial y periodoncia. La clínica de nutrición cuenta con un equipo multidisciplinario y tecnología de punta donde los estudiantes podrán encontrar solución a sus preguntas sobre modificación en los hábitos alimenticios y actividad física. El Centro de Atención en Fisioterapia y Salud Integral ofrece servicios para desarrollar, mantener y restablecer la capacidad funcional máxima del cuerpo humano con la finalidad de reintegrar a las personas que sufren alguna discapacidad física. Enfermería y Salud Integral brinda servicios de atención primaria en salud de alta calidad en casos de mediana complejidad y ambulatorios, como consultas de enfermería, médica y psicológica, toma de signos vitales, vendajes, férulas y vacunas, entre otros. La unidad de servicios químicos presta atención a estudiantes en el área de análisis clínicos con un servicio de alta calidad a precio accesible, garantizando resultados confiables y entrega a tiempo. La Central de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Psicología es un espacio que ofrece atención integral de la salud mental con el objetivo de participar en la prevención, tratamiento y orientación a través del psicodiagnóstico. El Centro de Evaluación Física y Desarrollo Deportivo cuenta con actividades dirigidas como alberca semiolímpica, fisioterapia, enfermería y salud integral, además de yoga, TRX, cross fitness y boxeo. En esta ocasión salimos a preguntarle a la gente si recibían aguinaldo, un bono económico que algunos trabajadores reciben a fin de año. Dados los ajustes presupuestales recientemente anunciados por el gobierno federal, el interés de salir a las calles era saber en qué propósitos los mexicanos invierten su aguinaldo. Pues principalmente no recibo dinero. Lo que a mí me gustaría invertir sería un poco más para un comercio, bueno para un pequeño proyecto que yo tengo a largo plazo que viene siendo poner mi propio negocio. Pues en lo que necesite en mi hogar y en mis hijos. Pues primero para comprar cosas que necesito como ropa, comida, etc. Para las festividades que por lo regular en las casas de la gente de a pie se festeja la navidad, se festeja todo ese tipo de cosas para ayudar a mi familia en ese sentido. Y pues en dado caso si sobra algo, invertirlo en mi escuela, en estudios posteriores que tenga. Aguinaldo sí, sí recibo y pretendo normalmente no gastarlo. Y si lo gasto sería, más bien lo envío para mi mamá, porque mi mamá ya es alguien de la tercera edad y no tiene un ingreso. Bueno, generalmente es este pago de deudas, pago de predial, pago de tenencias y toda esta situación. Es muy evidente que para la clase trabajadora en nuestro país, este bono de fin de año es utilizado para beneficiar a sus familias, para cubrir gastos de primera necesidad y en el mejor de los casos para ahorrar. Dada la incertidumbre que generalmente se percibe al inicio del año o, el así llamado, cuesta de enero. En esta época del año es en donde se registra el periodo de consumo más alto en el país, pues también los negocios, centros comerciales y tiendas departamentales preparan ofertas navideñas para aprovechar que algunos mexicanos cuentan con un ingreso extra. Sería importante reflexionar en qué porcentaje de la población mexicana no recibe este bono en sus trabajos, además de preguntarnos si en realidad contribuimos a la cultura del ahorro y la sobriedad, o simplemente en estas fechas somos víctimas del consumo y la mercadotecnia comprando sin planearlo. Con imágenes de Monserrat y Noco, informo para Intersecciones, Alejandra Sánchez. Y estamos de regreso aquí en Intersecciones, Información en Movimiento, después de haber conocido un poco de lo mucho que se trabaja aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y si ustedes están interesados en saber en qué estamos trabajando los diferentes proyectos de nuestros compañeros de las diferentes facultades de aquí de la universidad, pues se pueden poner en contacto con nosotros, Rafa. Sí, por supuesto, porque estamos en Facebook como Intersecciones, estamos en Twitter como Arroba Intersección TV o por supuesto en nuestro canal de YouTube de Intersecciones y si no pueden entrar a cualquier página web y ahí buscar en Google Proyecto Cultura UAC, donde además de Intersecciones van a poder encontrar toda una serie de oferta televisiva, cultural, responsable, educativa, que seguramente les parecerá súper interesante de conocer. Vamos a continuar con la información. Pero bueno, pasando también a otro tema y que tiene que ver con diciembre, es el aguinaldo. Ustedes saben cuánto les corresponde, si no tienen igual un año trabajando, también les tienen que dar aguinaldo. Bueno, pues toda esta información la vamos a ver en el siguiente reportaje. El aguinaldo es una prestación anual que gozan los trabajadores, que debe de pagarse antes del día 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario como mínimo. De esta forma, las personas asalariadas reciben esta prestación sin tomar en cuenta ningún bono extra. Este debe de pagarse en efectivo, no en especie, y el asalariado que no ha cumplido el año en el lugar de trabajo también tiene derecho a un proporcional de aguinaldo en base al tiempo que ha trabajado. Tomando esto en cuenta y considerando que, con el buen fin, algunas personas recibieron el aguinaldo adelantado, ¿en qué se gastan los queretanos en el aguinaldo? Híjole, pues este, los gastos son las fiestas que vienen, ¿no? Desde el 12 de diciembre, el festejo de 24, Navidad, que es Navidad, Año Nuevo, y pues los reyes, los reyes son los que, para rematar, pues son gastos fuertes, ¿no? Porque ahora ya los niños ya no piden cualquier juguete, sino que ya piden ya juguetes caros. Pues, es un mes típico de seguir el presupuesto normal de comida y gastos de casa. Obviamente, por ser diciembre, gastamos un poco en algunos regalos para nuestros mayores, para mis suegros, para mis hijos. Ahorramos lo que se pueda ahorrar y seguimos pagando deudas que tengamos con traídas de largo plazo. No soy de fiestas, no gastamos mucho en fiestas. Eso sería. En general, comentaron que los gastos más fuertes se dan en las fiestas y en la cena de Navidad. Comentaron que se puede gastar hasta 3 mil pesos en carne para la cena, así como los gastos que se dan cuando los familiares vienen de lejos o se sale de la ciudad para festejar. Bueno, por lo general, mis gastos en Navidad, pues son en regalos para mi familia, nada más para mis hijas y mi esposo. Y, pues, para los demás hacemos intercambio, porque, pues, sí, el gasto es mucho. Pero con los sobrinos y cosas así, con los pequeños hacemos intercambios. Y, pues, obviamente, la cena de Navidad. Por lo general, me gusta poner árbol de Navidad y, aunque me remuerde mucho la conciencia, pero siempre compro uno, bueno, por lo menos me cercioro que el bosque sea sustentable, pero sí, por lo menos, por lo general, siempre compramos árbol de Navidad. Y, bueno, eso es, este, por lo general, mis mayores gastos. De repente sí me llego a comprar ropa para cambiar mi repertorio, pero por lo general son mis gastos. En promedio, en la cena, depende mucho de qué vayamos a cenar. Por ejemplo, el año pasado que hicimos, que fue pierna y eso, sí fueron como unos 3 mil pesos. No sé por qué tanto el dinero en comida, pero bueno. Y este año, que se supone no va a llegar como toda mi familia, estamos pensando en hacer algo como más pequeño, por la misma cuestión de que no ha sido como un buen año. Este, y están planeando hacer lo que es pozole. Y, pues, en promedio, cuando mi mamá hace pozole, son unos 1.500. Entonces, normalmente siempre se gasta más en lo que es la carne que en el grano. Este, y arbolito de Navidad, usamos el mismo de siempre. Es artificial, no nos gusta usar los naturales. En luces, esta vez compraron una cascada y para ponerla en el árbol, porque la otra ya se había fundido, y fueron como unos 500 pesos, más o menos. Este, compramos esferas y costaba 80 pesos la cajita, compramos 3 cajas. Y ahora, o sea, le di a mi mamá por hacer moños. Entonces, está comprando lo que es la tela para los moños, y son unos, ¿qué serían? Como unos 100 pesos, 150, porque nada más compró de dos tipos diferentes de moños. Este, ¿qué más? Me parece que es todo. Los árboles de Navidad son, en ocasiones, también un gasto que se realiza año con año. Ya sea que el árbol que se compre sea natural o sea artificial, es común que se compren adornos para reemplazar los viejos que ya no sirven. En lo que sí se gasta, independientemente de cómo se celebran las fiestas decembrinas, es en los regalos que se intercambian entre los seres queridos. Ya sea para los pequeños de la casa o para los adultos, los regalos no pueden faltar en estas fechas. Con imágenes de Tadeo Romero, reportó para Intersecciones, Charis Mata. Agradecemos a nuestra compañera Charis Mata por esta información, información importante y que todos debemos de saber. Y es que también recordarles que el 20 de diciembre es el último día para que reciban su aguinaldo, esto conforme a la ley. Y en caso de que esto no sea así, pues se puedan acercar a las diferentes instituciones que tienen a cargo precisamente este tema, como la Secretaría del Trabajo. Y es que recordemos que el aguinaldo es una prestación laboral que fue ganada a través del tiempo, a través de estas luchas de los mismos trabajadores, que, bueno, buscando mejores condiciones lograron esta prestación, que hasta la fecha podemos gozar la mayoría de los trabajadores que estamos en ciertos regímenes un poco más formales. Desafortunadamente en este país que la inmensa mayoría trabaja en la informalidad, bueno, pues el aguinaldo va a ser el que se pueda otorgar por estas ventas extraordinarias, cuando hay más flujo de dinero, pero bueno, esperemos que a las personas que sí les corresponde conforme a la ley lo exijan, porque en la medida en la que lo exijan va a ser que esta prestación continúe para todas las personas trabajadoras. Pero continuando con la información, en estas fechas es muy común que tras adornar las diferentes casas por dentro y por fuera, bueno, haya algunas recomendaciones que sea importante seguir para mantener nuestros hogares seguros y evitar que esta temporada de fiestas, bueno, se conviertan en tragedia. Vamos con esta información de mi compañera Maja Hernández. Llegó diciembre y con él el momento de adornar la casa con luces y árboles de Navidad, pero bien dicen que más vale prevenir que lamentar, y es que en esta época aumentan considerablemente los incidentes, siendo el principal problema los incendios en casa habitación debido a los cortocircuitos. Nuestro principal problema es el incendio, el incendio en casa habitación, y se da por dos factores, uno por un cortocircuito, por sobrecargar las líneas eléctricas, y la gente tiene la costumbre, conecta una serie de focos y luego otra serie de focos y acaba haciendo muchas series de focos y empiezan a sobrecargar la línea eléctrica. ¿Qué pasa? Que el interruptor de seguridad se empieza a botar en la casa, quitan ese interruptor, ponen uno más grande, pero la línea no tiene la capacidad de tener tanta carga y se funde, provocando o puede provocar un incendio. Un gran error es confiar en el que el pino natural no está seco por verlo verde, sin embargo, este se cataloga como un objeto sumamente flamable. Para evitar incidentes domésticos, es importante no sobrecargar las líneas eléctricas y en medida de lo posible, colocar reguladores de energía, así como no hacer uso de veladoras cerca de tomas de gas o materiales de reuso y no prender anafres en lugares cerrados. Es decir, los invitamos, invitamos a la gente a que no encienda fuego al interior de sus viviendas y, bueno, en caso de que lo vayan a hacer y sea un tema de costumbre, bueno, que esté muy bien ventilada la zona en donde lo están haciendo para evitar tanto un problema de intoxicación como el que vaya a encenderse pues el material con el que está hecha la vivienda. Por ello, en cuestión de seguridad, seamos responsables para así poder disfrutar unas fiestas decembrinas sin preocupaciones. Con imágenes de Arturo González, reportó para Intersecciones, Majo Hernández. Y muchas gracias a Majo Hernández por la información. Esperemos seguir todas estas recomendaciones de seguridad. Yo creo que realmente es importante pues también poner un poco de nuestro lado, ¿no? Bien lo comentaba Fernando Martínez Garza, que es importante que seamos responsables en la utilización pues de todos estos adornos navideños, de que si algunos tienen la costumbre de poner la veladora en el nacimiento, bueno, sea bajo supervisión si están en casa y aunque estén en casa pues también tener las herramientas necesarias para en caso de que desafortunadamente sucediera un incidente, pues bueno, tener un extinguidor para poder apagarlo, los números de emergencia a la mano también para poder hacer un llamado en caso de que pues nosotros no podamos controlar el incidente que pueda llegar a suceder. Pero yo creo que lo mejor es prevenir. Claro. Entonces, pues ahí está la información, espero que les sea útil y también nosotros vamos a estar compartiéndoles pues los diferentes tips para sobrellevar muy bien esta época navideña sin ningún incidente. Y bueno, también continuando con la información, ya lo platicábamos con aquello del aguinaldo, pero también algo importante es la cuesta de enero. Ustedes, ¿cómo la sobrellevan? Pues veamos la siguiente información. Después de las posadas, fiestas y el recibimiento del Año Nuevo, muchas veces se olvida que el nuevo año trae consigo gastos que no podemos obviar. La cuesta de enero, como comúnmente se llama a las dificultades económicas que se dan en dicho mes, generalmente se genera después de los gastos de diciembre. Lo que más se recomienda es destinar una parte del aguinaldo para enero. No solo se tiene que hacer una planeación adelantada de los gastos de diciembre, sino también de los gastos de enero. Hay que recordar que durante el primer mes del año no solo se tienen que pagar las deudas generadas, sino también otros gastos que siempre se dan en este mes, como el pago del impuesto predial, por ejemplo. Otra cosa que se puede hacer para suavizar la cuesta es solventar la mayor cantidad de deudas ya existentes con el dinero que se recibe en diciembre. A pesar de que esto puede generar menos compras en diciembre, permite garantizar que en enero no va a haber necesidad de buscar dinero en otra parte para solventar las deudas. Si se tienen gastos fijos fuertes, colegiaturas o rentas, entre otros, se recomienda primero apartar ese dinero y guardarlo para asegurar que son gastos que se van a acudir en enero sin problemas. Se recomienda, por sobre todo, estar al pendiente de los gastos y el dinero con el que se cuenta. Lo mejor que se puede hacer para enfrentar enero de la mejor manera es no gastar más de lo que se tiene ni generar deudas que posteriormente se puedan presentar como una carga. Sin embargo, si se considera necesario pedir un préstamo para afrontar la cuesta, es necesario estar seguro de todas las opciones que hay y no siempre confiarse de la tasa más barata, ya que cada institución tiene su forma de calcular intereses y amortización. Reporto para Intersecciones, Charis Mata. Pues ahí tuvimos la información de la cuesta de enero, muchísimas gracias a nuestra compañera Charis y es que de la mano también con precisamente el aguinaldo, pues viene la cuestión de los dineros a inicio de año, pues tenemos muchos gastos, la cena, los regalos, las vacaciones, quienes tienen la oportunidad de salir de la ciudad y pues los primeros días de enero es donde ya nos la vemos un poco complicada. Sí, sobre todo a los que se les ocurre adelantarnos la siguiente quincena, la batallamos bastante en realidad, suele ser muy común que entre hay un mayor ingreso, pues suele haber un mayor sufrimiento al final de la quincena, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo para evitar entrar en deudas. Recientemente el Banco de México pues acaba de aumentar las tasas de interés a las tarjetas de crédito, entonces sí es bien importante pagar todas las deudas que tengamos justamente para tratar de tener no nada más enero y febrero tranquilos, sino un próximo año que la economía se ve que viene muy compleja. Recientemente, y algunos lo tomamos con preocupación, tras la renuncia de Agustín Cárcens justamente al Banco de México, bueno, auguramos que el siguiente año el panorama va a estar muy difícil para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país, entonces sí les recomendamos mucha mesura con sus gastos, es una época en la que todos debemos amarnos, sí, estar en familia, sí, pero no necesariamente tenemos que expresar este cariño, este amor a través de estos bienes materiales, ¿no? Un poco de responsabilidad evitará que el próximo año la pasemos bastante más difícil. Y en medida de lo posible, pues evitar las compras que no son necesarias o los famosos meses sin intereses para que no lo regalemos ahorita o no compremos algo ahorita, lo sigamos pagando y ya esté roto, ya se nos haya perdido, etcétera, pues yo creo que también es un muy buen consejo para evitar un poco la cuesta de enero. Y ojalá no lo estemos diciendo tarde para todos aquellos que disfrutaron su buen fin, bueno, ojalá no sea un mal año el que viene. Y es que continuando con la siguiente información, nuestra compañera Fer Llanos fue a el Café Neblinas a mostrarnos un poco de esta interesante propuesta que tiene esta cafetería. Vamos con la información. La capital queretana se caracteriza por su amplio panorama artístico. Entre las calles del centro hay diferentes opciones para nutrirse culturalmente, galerías de arte, conciertos, teatros e incluso circos. ¿Te imaginas un lugar que recopile todo esto y además ofrezca un delicioso café y una rica variedad de platillos? En la calle Río de la Loza, esquina con 5 de Mayo, se localiza el Café Neblinas. Bueno, esto es un concepto. Hablar de neblinas es hablar de un laboratorio, un laboratorio, así parece mentira la palabra, un laboratorio de sensaciones, de experiencias, de conocimiento, de talento, de creatividad. Porque no nada más es el nombre Neblinas Ecotienda Café, sino esto es una red, una red de distribuidores locales, de productores locales, con la ecotienda que está dentro del concepto de neblinas y al mismo tiempo un café, un café restaurant con comida rápida, vamos a llamarle de alguna manera, pero no laboriosa, pero alimentos que son los mismos productores que con sus mismos productos abastecen al lugar de neblinas, como un lugar sustentable. Este acogedor lugar, además de procurar al visitante, se preocupa por el medio ambiente, trabajando con alimentos orgánicos y de comerciantes locales, aprovechando la luz solar como energía y cultivando su propio huerto. Todo el tiempo podrás apreciar pinturas, fotografías y esculturas exhibidas, además de que los fines de semana podrás presenciar propuestas culturales como música en vivo y obras de teatro. También puedes visitar su tienda que cuenta con productos originales y diferentes. Nosotros no somos meseros, no somos cocineros, todos somos gente que está metida en las artes, en la cultura. Esa es una primicia, vamos a llamarle, para poder entrar a neblinas. Que sean gente creativa, gente que le guste las personas, que sea sociable, que podamos platicar. Que el concepto es que cuando tú llegues, sea como ir con tu abuelita, que te recibe y pasas y estás contento y vas a regresar y platicas. Aquí al contrario, con mucho respeto para los restaurantes, que no les permiten a los meseros ni siquiera acercarse a platicar. Aquí es al respecto. Aquí es platicar con el cliente, compartir con él, mire este producto salió de aquí, vamos a tener este platillo, este pay, el pay de la casa es este. Tener una relación de amistad para que ese cliente se sienta muy a gusto en neblinas. Muchas gracias a nuestra compañera Fer Llanos por esta interesante información. Y es que en este programa, siendo consumidores responsables, siempre vamos a recomendar consumir local. Y dentro de esta idea de consumir local, bueno, también involucra consumir todas esta serie de recomendaciones culturales que se dan en lo local. Este lugar nos ofrece un espacio en el cual podemos ver a artistas, en su mayoría queretanos, que están presentando una serie de propuestas teatrales, justamente, bueno, para tratar de incentivar, no nada más todo el ámbito del teatro, sino además, bueno, pues el justamente asistir y conocer a nuestros artistas locales y tratar de apoyarlos en su mayoría, ¿no? Y que precisamente agradecemos que nos abren las puertas para todos nuestros compañeros de la Facultad de Arte, de Bellas Artes, que también van y exponen ahí su trabajo, que también es importante conocer. Y también los invitamos a ustedes, que si conocen algún lugar típico de Querétaro, o que sea nuevo, pero que tenga una iniciativa, pues, original en donde, no sé, apoyen a la sustentabilidad, apoyen a los talentos cretanos, a los músicos, para nosotros sería sumamente importante que, pues, nos lo puedan recomendar vía redes sociales, porque nos encuentran en Facebook como Intersecciones, en Twitter como arroba Intersección TV, y en el canal de YouTube, también para ver estos reportajes, vaya ya sea el noticiero completo, o cada reportaje que les haya llamado más la atención, pues también nos encuentran como Intersecciones TV, ahí vamos a estar a sus órdenes, para nosotros es sumamente importante que nos comenten qué tal les han parecido los noticiarios, las notas, algún lugar al que les gustaría que fuéramos, algunos estudiantes también, maestros, que nos inviten a conocer qué es lo que hacen en sus diferentes facultades, y vaya a todas las actividades también que vienen ahorita, pues, en diciembre y en enero del próximo año, para también poder estar con ustedes y convivir toda la comunidad universitaria. Y recuerden, esto fue Intersecciones Información en Movimiento, un noticiario 100% universitario, 100% querétano, 100% mexicano, estamos muy contentos de haberlos acompañado en otra emisión más, el nombre de mi compañera es... Majo Hernández. Y mi nombre es Rafael Vázquez, y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!